Madre mía, atención, otro bombazo de última hora, viene ahora por parte de Toto Wolf, declaraciones increíbles, donde está haciendo nada más y nada menos, mirad esto, que una oferta a Helmut Marko. Ya sabéis que todo esto viene de todo lo que ha pasado durante el día de hoy, no de ayer, el día de ayer ya ha pasado a la historia, esto es un capítulo nuevo. El día de ayer, donde Helmut Marko decía que iba a ser investigado, donde Red Bull le prohibía hablar, donde él hablaba, decía también Max Verstappen que si Helmut Marko salía, él salía, pues hoy nos levantábamos aquí en España y en todo el mundo, que el padre de Max confirma que su hijo no seguirá, es demasiado tarde para arreglar las cosas con Horner, vislumbrando todo lo que iba a pasar con el futuro de Max Verstappen y Mercedes. Y de golpe nos encontramos, antes de comenzar el Gran Premio de Arabia Saudí, con otro pedazo de bombazo. Viene Toto Wolf a aclarar la situación y a llevarse a Verstappen de Red Bull. Amigos y amigas, se viene un cambio gigantesco en el equipo Red Bull. Ford está a punto de hablar, hace mucho que no habla y estamos seguros que está a puntito, y veremos por qué esto es la hecatombe. Y para nada va a ser el fin de Helmut Marko, por lo visto, en la Fórmula 1. Y yo solo tengo una cosa que decir. Madre mía, pobre George Russell. Bienvenido a Ford Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y como sabéis, en nada vamos a estar en directo, tres cuartos de hora, media hora antes de que comience la carrera, porque hay tanta novedad fuera de la pista que hay que cubrirla, que vamos a estar en directo con Jesse de Ahora TV, de mi compañero en ABC Deportes, para retransmitir la carrera. Carrera emocionante. Vamos con Checo, vamos con Alonso a por el podio. Checo a por la victoria, si se puede, si no, a consolidar esa segunda posición. Pero es que las noticias vienen increíbles. Insisto, si no has visto este vídeo, míratelo antes, pausa este, míratelo, porque este vídeo es la continuación. Es otro movimiento del supuesto clan Verstappen, donde ya incluimos a Toto Wolff, que le da igual desintegrar, porque es lo que va a pasar, desintegrar claramente la imagen de su piloto al pupilo, el futuro de Mercedes, que es George Russell. No les importa absolutamente nada. Sabemos que Toto Wolff es archienemigo de Christian Horner, recordemos 2021, hacemos un flashback y volvemos otra vez para entender por dónde pueden ir los tiros. Pero, amigos y amigas, ¿sabéis dónde estamos ahora? ¿Sabéis que de aquí 15, 20, 30 años esto va a salir en los libros de historia? Todo lo que está pasando capítulo a capítulo. Habrá un libro que lo definirá todo, porque esto está definiendo el futuro de la Fórmula 1. Toto Wolff hace una oferta a Helmut Marko en medio de las dudas futuras de Red Bull. Pero, ¿esto qué locura es? El jefe de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, ha sugerido descaradamente que el fabricante alemán podría hacer un papel a Helmut Marko si Red Bull lo abandona y lo comparar nada más y nada menos que con Nicky Lauda. Ahora lo vais a ver, que Nicky Lauda era una persona muy importante en Mercedes. Fijaros, esto es noticia de última hora también, nos la pone en la web Motoresport. Ya sabéis que tenéis la web de Sport Maniático, donde si vais veréis alguna noticia interesante. Ahí lo dejo. Y fijaros que en Motoresport, que nos cubre muy bien la Fórmula 1 siempre, fijaros, dice, el futuro de Marko como asesor del automovilismo de Red Bull se ha puesto en duda después de que se conociera en Arabia Saudita que podría enfrentar una suspensión inminente. De todo esto, ya insistimos, que del día de ayer toda la información que se sacaba en medio de la clasificación y después de la clasificación Verstappen para boicotear toda la imagen del Gran Premio de Arabia que está pasando totalmente desapercibido y eso es lo que no nos gusta. Como no nos gusta, lo que le va a pasar a George Russell. Fijaros, Marko, y esto también es noticia que no sabíamos, se reunirá con el director general de Red Bull. Es que esto parece una telenovela, pero amigos y amigas, yo no sé vosotros, pero yo estoy enganchado, joder. Quiero saber ya el final, tengo tensión. No puedo ir a trabajar esta semana sin saber dónde va a ir Verstappen. Bueno, si ya lo sabemos, si se va a ir a Mercedes. Pero que lo digan ya, joder. Marko se reunirá con el director general de Red Bull, Oliver Middlach, en Arabia Saudita el sábado, ¿vale? Estamos a sábado, a punto de hacer la carrera. Esta reunión o se está dando, o en medio de la carrera os tengo que cortar el directo porque se va a anunciar que Verstappen se va a Mercedes. No lo sé. Pero el primer paso es que Marko abandone Red Bull y va a tener una reunión con su amigo, para el que lo quiera entender, Oliver Middlach. 49%, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará? ¿Qué hablarán? Marko no puede hablar. Hablará después a la prensa. La prensa seguro que le va a poner el micrófono. Impresionante. Más fuera de la pista que dentro de la pista antes y después. Verán, tenemos que estar muy atentos. Activar las notificaciones estos días, que os lo digo muy importante, porque a lo mejor cuando acabe la carrera, pegan el bombazo. Esa decisión podría ser fundamental para el futuro del equipo Red Bull F1. Es que ya aquí se queda corto Motor Sport. Para el equipo Red Bull, por powertrains, diría yo. Es que ahí es donde va a caer la bomba. Es una bomba que está cayendo. Ahora cae la metralla, pero la bomba bomba le va a caer a Ford. Por eso yo creo que está tardando tanto en hablar, para medir bien sus palabras, para luego, me explico. Ya que Mark Verstappen ha dejado claro que si Marko se va, él también podría seguirlo por la puerta. La salida de Verstappen, todo esto lo tienes analizado en los vídeos anteriores, míratelos todos que están súper documentados. La salida de Verstappen de Red Bull podría ser una buena noticia para Mercedes, que está interesada en tratar de hacerse con el neerlandés, como reemplazo de Louis Hamilton. Y fijaros, aquí viene la bombaza. El director del equipo fabricante alemán, Toto Wolf, ha gozado cómo podría hacer que el equipo sea más atractivo para Verstappen, incorporando a Marko, que asuma un papel no ejecutivo como el que solía tener Nicky Lauda. Madre mía, pero lo que hay que escuchar, Jesucristo Superstar. Madre mía. De todos modos, echamos de menos a nuestra vieja mascota, dice Toto Wolf riéndose. La vieja mascota, Nicky Lauda. Esto es impresionante. Entonces nos llevaremos a Helmut, si se va de Red Bull. Tiene la edad adecuada. No tiene gorra roja, pero luego vendrá a nosotros. Terremoto, hecatombe, tsunami, tornado, llámale como quiera, pero la situación ya no tiene... Ha pillado un giro dramático en los acontecimientos y no tiene marcha atrás, como ha dicho George Verstappen. Helmut no es... Aquí, fijaros. Helmut no es un hijo de la tristeza. Ayer es nuestro enemigo favorito. Pero es un verdadero corredor. Si pierden, recordad el documental de Helmut Marko que tenemos en Esport Maniático, buscarlo porque ahí explicamos el pasado de Helmut Marko y el origen de la rabia a los mexicanos, etc. Si pierden a Helmut, sin duda, será una pérdida para Red Bull y para el equipo. Es que están haciendo un movimiento de ajedrez en Mercedes increíble. Tenemos un asiento disponible en 2025 y 2026, pero Max conducirá donde haya el coche más rápido, IS o IS en Dias el Repul. Y esto es lo que había dicho previamente, Wolf, si no recuerdo mal, porque eso venía previamente. El bombazo es lo de la oferta. Y fijaros que hemos estado hablando entre nosotros durante 10 años con George Verstappen desde que Max está en la Fórmula 1. Tengo una buena relación con George y también con Max. Pero eso no significa que nadie en el lado profesional vería un cambio en el corto plazo. Insisto, el bombazo lo ha lanzado. Entonces nos llevaremos a amar a Helmut. Impresionante. Red Bull se está tambaleando. Y Verstappen lo ha dicho. En la entrevista que tienes en el vídeo anterior, que no es este, que también tienes que ver que es el anterior de este o el otro, son tres o cuatro vídeos muy claves que tienes que ver todos para entender la telenovela. Verstappen lo deja claro. Se quiere llevar también a su entorno. ¿Y qué significa que Verstappen se quiera llevar a su entorno? Significa que se quiere llevar a Lambiase, que se quiere llevar a su padre, que se quiere llevar a Helmut Marco, atento a futuros vídeos, porque a lo mejor hay gente que no se puede llevar. Esto, por ejemplo, en la comunidad de Spormaniáticos, ya lo saben, o en la web, ahora no sé, pero por eso siempre digo, estaros en la web, en la comunidad de Spormaniáticos, que te la dejo linkeada en el primer comentario para que te unas, porque hay cosas que no se hacen vídeos, pero también son claves para entender la telenovela al máximo. Es como cuando tienes la telenovela y la telenovela de pago que te da unas pequeñas opciones de más, pues esto es lo mismo, pero sin pagar. La comunidad es gratis, que alguno decía, no, pero no tengo dinero, Alberto. Y digo, pero por el amor de Dios, es una comunidad que estamos en un grupo todos ahí, en el bar de la esquina en Spormaniáticos. Si te tomas una cerveza, pues la pagan, no te la voy a pagar yo, ¿no? Pero es gratis, que es la comunidad de Spormaniáticos. Y ahí siempre intento informar lo máximo posible. Se viene la carrera. Recordad, vamos a estar en directo y quiero que me comentéis, porque hay mucha discusión, sobre este tema, ¿no? ¿Realmente veis el futuro de Verstappen ya a corto plazo en 2025? ¿Oferta a Helmut Marko? ¿Qué va a pasar con el pobre George Russell? Que ha estado tanto tiempo bajo la sombra de Lewis Hamilton y ahora se va a tener que enfrentar a otra situación peor. O sea, lo que domina Hamilton en un equipo, bajo mi punto de vista, no es ni comparable al dominio que consigue Verstappen. Si miráis el vídeo este, es que este es muy bueno, ¿eh? En este vídeo, el padre de Verstappen también habla de la pelea que tuvieron con Christian Horner, que no fue pelea, fue discusión. Lo explica detalladamente. Y te está explicando que Christian Horner, y eso es verdad o es mentira. Yo lo pregunté en la comunidad haciendo una encuesta y contestó la gente que no, que se lo está inventando, ¿vale? Pero dijeron, dijo, que que esto de la discusión había estado generado, o sea, que Christian Horner le había dicho en medio de la discusión que realmente él iba a tener como un muy buen futuro para su hijo, ¿no? Cuando en verdad Christian Horner, la imagen que estamos viendo, a ver, descaradamente, si eres desportmaniático, lo sabes, en 2024 parece que está como apoyando muchísimo a Sergio Pérez, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no? Que dice eso. Y yo me pregunto si lo dice para bombardear la parte seguidora hispana de Sergio Pérez que está con Christian Horner. ¿Lo hace para dinamitar eso? ¿Hasta ahí, hasta ese punto llegan? ¿O de verdad, Christian Horner, pese a que se va a cenar con Checo, etcétera, etcétera, por la espalda, está prometiendo al padre de Max Verstappen que su hijo que va a hacer todo por su hijo. La situación es rocambolesca y lo que está claro es que si pensamos en algo importante, porque si nos aislamos de todo esto, tenemos que pensar en el futuro de los que van a ir aquí. Y uno, por ejemplo, sabe que Fernando Alonso, lo hemos comentado, Fernando Alonso está muriéndose de ganas porque sabe que está en sus últimos años de la Fórmula 1 y le da igual que este equipo explote. ¿Por qué? Porque si explota, pero me sirve para llevarme un Mundial el año que viene, perfecto. Y Checo Pérez está en una situación diferente. Amigos y amigas, ¿por qué? Porque Checo Pérez es como Carlos Sainz que dice, no, es Carlos Sainz a reburre. El Carlos Sainz no va a ir a reburre. No es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a corto plazo. Carlos Sainz lo más seguro que se vaya o Audi o Aston Martin. Pero Checo tiene que pensar esa situación. Por eso Checo a principio de temporada dijo, no, no, yo no voy a precipitarme en tomar decisiones. Checo es muy inteligente y lo va a pensar bien. Sabiendo quién es Checo y el poder que tiene y saber cómo se dibujan las fichas en el tablero para elegir la mejor opción. Y sin duda, para mí, bajo mi punto de vista, pese a que Ford ha insistido en que quiere apoyar a Checo, etcétera, etcétera, porque la última vez no pasó. Pero normalmente con un cambio de normativa suele haber variedad de equipos, ¿no? No siempre el mismo equipo encadena las mejores acciones para hacer un monoplaza, no siempre lo más importante en la aerodinámica o no siempre lo más importante sobre todo en una nueva era que entramos en la Fórmula 1, ¿no? Amigos y amigas, la era híbrida. Claro, pero ¿y qué haces si eres Checo? Yo te pregunto, ¿qué haces si eres Checo? Coge así y dices, va, porque la apuesta de Ford es grande por Checo, lo sabemos, pero también falta por hablar Ford, ¿qué va a decir Ford? Porque a lo mejor viene Ford y dice, oye, a mí apartarme del caso, yo no quiero saber nada de esto, apañároslas y ejecuto esta cláusula para decir, fuera, o sea, a ver, yo firmé el contrato y estaba Verstappen, ¿sabes? El campeón del mundo, tal, no sé qué, solo con eso ya pueden coger y aunque apoyen a Checo, no tiene una cosa que ver con la otra, pero ya sabes que cada uno se ciñe a la ley para buscar sus intereses y Ford, si ve que este equipo se está derrumbando, no le interesa entrar en la Fórmula 1 y estarse 5 o 6 años ahí que no entrar en la Q3, ¿me explico? O sea, eso sería una hecatombe para Ford porque diría, ostras, Ford, todos estos años sin estar en la Fórmula 1 y entra y es Minardi, ¿sabes? No, entonces, veremos que siguen los acontecimientos, insisto, activaros las notificaciones y en los comentarios si queréis os podéis unir a la comunidad que es totalmente gratis y ahí siempre estamos más informados, se pasan tonterías, Antes, por ejemplo, hemos visto como Pepe Martí, pobrecito, en F2, se chocaba en la primera curva, no se chocaba, hacía un trompo, presumiblemente por culpa de él parecía, ¿no? Bueno, Pepe Martí que se está adaptando y ya sabemos que está haciendo muy buenas actuaciones y Fittipaldi consigue la victoria, por lo tanto, también ilusiones para su compañero mexicano en la F2 para demostrar que tenemos un buen coche ahí con Villagómez, etcétera, a ver si podemos conseguir buenos resultados y comenzar a destacar un poquito más, ¿no? Con pilotos hispanos que están en la F2 como también Colapinto y muchos más que conocemos, ¿no? Entonces, amigos y amigas, nos quedamos aquí. El terremoto Horner parece que es un terremoto que no quiere parar de temblar, hace temblar al mundo y ahora ha sido Toto Wolff el que lo incendia. ¿Lo veis, el movimiento? ¿Veis a Helmut Marco en Mercedes? Si Helmut Marco va a Mercedes, obviamente, Verstappen puede ir a Mercedes muy fácilmente y esto, ¿cuánto tiempo pensáis que se puede dar esta noticia? Puede ser rápido, puede ser una semana, porque yo creo que se están acelerando tanto las cosas que el futuro de la F1 pende de un pequeño hilo que se va a romper y no sé si va a aguantar siquiera unos días. Os leo en los comentarios que estoy ansioso por ver qué es lo que pensáis de este tema, sobre todo el entorno checo que tiene que hacer porque llega el momento de tomar una decisión muy importante para checos. Hemos sido muy felices todos estos años con el coche más competitivo de la parrilla, pero ahora hay que acertar. ¿Qué hacemos con checos? Os leo en los comentarios.